Si el dinero es la medida del corazón, entonces la encuesta que te voy a revelar puede tocar y puede llamar tu atención en este día. Esta encuesta se llevó a cabo en varias ciudades del país y la pregunta era ¿qué harías a cambio de 10 millones de dólares? Aquí están las respuestas. El 25% abandonaría a su familia. Otro 25% abandonaría a su iglesia. El 23% la mayoría se volverían prostitutas por una semana. El 16% dejarían a sus esposos o a sus esposas. Y el 13% pondrían a sus hijos en adopción. Lo más increíble de todo es que por 10 millones de dólares la mayoría de las personas harían algo. Dos tercios de los que fueron encuestados estarían dispuestos a hacer una o tal vez varias de estas opciones. Jesús tiene una palabra para esto. Codicia. Y además nos da la definición. La codicia es la práctica de medir la vida por las posesiones que tenemos. La codicia equivale el valor de una persona con el dinero de esa persona. Si tienes mucho, vales mucho. Si tienes poco, vales poco. La consecuencia de esta filosofía es predecible. Si eres la suma de todo lo que tienes, entonces, por supuesto, tenlo todo. Ningún precio es muy alto. Ningún pago es demasiado elevado. Pero la codicia es relativa. La codicia no se mide por lo que cuesta algo. Se mide por lo que te cuesta a ti. Si algo te cuesta tu fe o tu familia, el precio es demasiado alto. La codicia sale cara. En este capítulo que vamos a leer, miles de personas estaban reunidas alrededor de Jesús. Sin embargo, Jesús estaba hablando solo a sus discípulos. Pero dejando que la multitud alcanzara a escuchar, Jesús lanza un mensaje para todos, incluido para nosotros. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 13. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad y guardados de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Dijo, Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y además diré a mi alma, Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Jesús luego dijo a sus discípulos, No os afanéis por vuestra vida que comeréis ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es la más que la comida y el cuerpo que el vestido. Y continúa con esta parábola que ya hemos analizado en varias ocasiones. Este es un capítulo de aliento, pero también de advertencia. Uno de entre la multitud le pidió, Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. ¡Asténganse de toda avaricia! La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. En ese momento, un hombre entre la multitud interrumpa a Jesús y le pide que resuelva un problema familiar. Quizás los rabinos podían ayudar a resolver asuntos legales, pero Jesús se niega a involucrarse en esto. ¿Por qué? Porque él sabía que cualquier respuesta que diera no iba a resolver el verdadero problema de estos dos hermanos, que era la codicia en sus corazones. Mientras que estos hombres fueron codiciosos, ningún arreglo podría ser satisfactorio. Su necesidad más grande era que sus corazones fueran cambiados. Como mucha gente de nuestro mundo, ellos querían que Jesús hiciera algo por ellos, no ellos hacer algo por él. Hay una frase muy popular que dijo León Morris y es que Jesús vino a traer hombres a Dios, no propiedades al hombre. Jesús nos muestra la codicia en el corazón de este hombre. La vida es mucho más que cosas materiales. Nuestra relación con Dios es mucho más importante. Cuando le traemos a Dios nuestros problemas en oración, generalmente él nos enseña cómo debemos de cambiar y crecer en nuestra actitud acerca de este problema. Y Jesús dice, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. El mensaje de Jesús es muy claro. No nos está hablando de una posibilidad abstracto-teórica. Jesús considera la codicia no solo un pecado, sino un pecado grave. Un pecado sutil, pero un pecado grave. Hay pecados que son fáciles de reconocer y los cristianos los calificamos rápidamente como malos y condenamos cualquier participación en ellos. Muy rara vez vemos la codicia como un pecado. Sin embargo, Jesús nunca nos habla del adulterio o la borrachera en términos dramáticos como lo usa aquí contra la codicia. Por ponerte un ejemplo. La codicia es una sed insaciable por tener más y más. Es como algo que necesitamos y lo necesitamos para ser felices. Puede que sea la sed por el dinero o la sed por tener las cosas que el dinero puede comprar. Jesús nos dice que evitemos la tiranía por tener cosas. Jesús nos está diciendo claramente que la verdadera vida no depende de la abundancia de nuestras posesiones. Y Pablo le dice a Timoteo, en su primera carta, capítulo 6, verso 17, a los ricos de este mundo, mándalos, que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Muchas veces pensamos que estas palabras de Pablo no nos concierne a nosotros, que solo concierne a los ricos y a los famosos. Pero Jesús nos dice que la buena vida no tiene nada que ver con la cantidad de plata que tengamos, como dicen en América Latina o como decimos aquí en España. No tiene nada que ver con los euros que tengas o los dólares, si nos estás escuchando en otros países de América. Tenemos que estar alerta contra la codicia. Judas es un ejemplo. Era codicioso. Jesús nos enseña que no nos concentremos en tener una buena vida. Jesús nos está diciendo que nos concentremos en tener una relación íntima con Dios, hacer su obra. Esto es totalmente opuesto a lo que la sociedad dice. Las agencias publicitarias gastan millones de dólares para tentarnos. Que si compramos más de sus productos, seremos más felices, estaremos más realizados, estaremos más cómodos. ¿Cómo responderías tú a ese bombardeo constante a que compres? ¿Aprendes a desintonizar esas tentaciones? Es difícil, ¿verdad? ¿Cuántas veces estás metido en tu correo electrónico? Y te han enviado cientos de e-mails, de catálogos, sobre belleza, sobre salud, sobre el cuidado del cuerpo. Seguro que si abres tu correo electrónico ahora, algún mensaje de estos puedes tener. Y siempre el eslogan es el mismo. Lo tienes que tener. Esto es tendencia. Esto es la moda, ¿verdad? Esto no quiere decir que no podamos tener cosas bonitas. Simplemente significa que debemos de ser prudentes. Tenemos que ser buenos administradores del dinero que Dios nos da. Si estás tentado a sacar tu tarjeta de crédito cuando ya has llegado a tu límite o estás cerca de él, es tiempo decir no a lo que quieres. En realidad ha debido ser no hace mucho tiempo. Hay muchas personas, por ejemplo, que tienen cientos de pares de zapatos. ¿Conoces alguno? Tienen más de 20 pares de zapatos. ¿Por qué no regalas o por qué no das a alguna persona que a lo mejor lo necesita? A mí me gustan los zapatos. A mí me gustan los perfumes. Pero, ¿20 pares de zapatos? ¿20 perfumes? Por ponerte un ejemplo. ¿20 camisetas? Podría compartir a otros que a lo mejor lo necesitan. ¿Dónde los pones? Aún si te cambiaras de zapatos 8 veces al día, todos los días por 365 días no podrías ponerte 3.000 pares de zapatos en un año. Por ponerte un ejemplo. A veces no comprendemos el verdadero sentido de la codicia. Si la vemos simplemente como una cuestión de cantidad y no de actitud. Los más pobres pueden ser los más codiciosos, mientras que los más ricos pueden evitar la codicia. El peligro de las posesiones es que frecuentemente incitan al deseo a tener más. La codicia es en realidad idolatría. Colosenses capítulo 3, verso 5 dice, Por lo tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia o codicia, la cual es idolatría, dice Colosenses capítulo 3, verso 5. Esta vida no se trata solo de cosas materiales. Por alguna razón nosotros pensamos que si la vida consiste de la abundancia de bienes y posesiones, mucha gente trata constantemente de amasar más y más dinero, pensando que cuando lleguen a cierta meta económica, van a encontrar satisfacción y contentamiento. La realidad es que las cosas materiales no nos llenan totalmente. No satisfacen lo más profundo de nuestro corazón. La codicia es insaciable. Nunca se llena. Entonces Jesús, versículo 16, le contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? Si es que no tengo donde almacenar mi cosecha. Y dijo, ya lo tengo. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros y voy a construir otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Y Jesús contó esta parábola para revelar los peligros que acechan a un corazón avaricioso, codicioso. Así que examina tu corazón. ¿Cómo vas a reaccionar al dilema del hombre rico? Aquí tienes un hombre que tenía un problema con su dinero, con su fortuna. A lo mejor algunos dicen, uy, cómo me gustaría tener ese problema. A lo mejor estamos revelando codicia en nuestros corazones. Si de repente heredas una gran fortuna, ¿qué harías? ¿Alabarías a Dios y le preguntarías lo que Él quisiera hacer con ella? En Proverbios capítulo 30, versos 8 y 9, el autor le ora a Dios diciendo, aleja de mí falsedad y mentira. No me des pobreza ni riqueza, sino sólo el pan de cada día. Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y a deshonrar así el nombre de Dios. Cuando hay prosperidad también hay riesgos. El dinero puede asfixiar la palabra de Dios. Crea trampas, tentaciones, dándote un sentido de seguridad falsa. La gente que está satisfecha sólo con las cosas que el dinero puede comprar, está en peligro de perder las cosas que el dinero no puede comprar. ¿Qué es? Pues a lo mejor una familia. Por ponerte un ejemplo. Este hacendado vio su fortuna como una oportunidad para darse gusto. Él no pensó en los demás. Él no pensó en Dios. Él pensó en sí mismo. Él era codicioso. ¿Cómo responderías tú a la decisión del hombre rico? ¿Dirías buen trabajo? ¿Ahórralo todo para el futuro? Pero Jesús vio egoísmo en todo lo que este hombre hacía. Y para remate, Dios lo llama necio. Hace unas semanas atrás hemos tenido invitados en la tertulia y hablaban sobre la necedad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es una tertulia que ofrecieron Daniel 10 y Willy López. Hablaron sobre el Salmo 13, si no me equivoco. Y hablaron sobre el necio. Una tertulia que ofrece Solidaria TV, por si la quieres ver. Hablaron de este tema que fue muy buena, te la recomiendo. Dios lo llama necio. ¿Tú te imaginas que Dios nos llama necios? Significa que estamos haciendo las cosas mal. El hombre rico de esta historia murió antes de poder gozar de su gran fortuna. Planear para el retiro, prepararnos para la vida antes de la muerte, es muy sabio. Pero descuidar la vida después de la muerte es una tragedia. Si tú acumulas posesiones, dinero solo para enriquecerte, sin preocuparte de ayudar a otros, entrarás a la eternidad con las manos vacías. La filosofía del mundo hoy en día es protégete a ti mismo. Tú eres el número uno. Como un teatro que realiza la compañía de teatros Golgota. Tú eres el número uno. Tú eres el número uno. Como tú no hay dos. Pero Jesús no aprueba esta filosofía. Tú no eres el número uno. No hay nada de malo con ser una buena mujer o un buen hombre de negocios, o de ahorrar para el futuro. Al contrario, la primera carta de Timoteo, capítulo 5, verso 8, dice El que no provee para los suyos y, sobre todo, para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que en un crédulo. Jesús no fomenta el desperdicio, pero tampoco fomenta el egoísmo que es motivado por la avaricia o por la codicia. Que, como hemos dicho, al final es idolatría. ¿Cómo responderías a los deseos de este hacendado, de este hombre? Dirías, a lo mejor, qué buena vida. Este hombre tiene éxito, satisfacción, seguridad. ¿Qué más puede pedir? Pero Jesús no ve a este hombre gozando de la vida. Lo ve enfrentándose a la muerte. El dinero no nos mantendrá vivos cuando nos llegue la hora de morir. Ni nos comprará de nuevo las oportunidades perdidas. Y el ejemplo es una persona enferma. ¿Cuántos enfermos, ricos, teniendo todo el dinero del mundo, comprando a los mejores médicos, cirujanos, han fallecido? El dinero no compra ciertas cosas. En esta parábola Dios llama a este rico necio. Pero lo más increíble de todo es que la persona que Dios llama necio, nosotros generalmente llamaríamos éxito. Dios llama a este hombre necio, pero seguramente muchas personas dirían persona de éxito. Una persona que merece ser envidiada. ¿Cómo responderías a la muerte de este hacendado? ¿Cómo responderías a la muerte de este hombre rico? Tenemos la tendencia a decir qué pena que se murió el tipo justo cuando todo lo estaba saliendo tan bien, ¿verdad? Qué pena que no pudo terminar su gran obra. La tragedia más grande no es lo que dejó atrás, sino lo que tenía por delante. ¿Y qué es? La eternidad sin Dios. Este hombre vivió sin Dios y murió sin Dios. Y su fortuna fue simplemente un incidente en su vida. A Dios no le impresiona nuestro dinero. No le impresiona nuestras posesiones. Entonces, ¿qué significa ser rico delante de Dios? Significa reconocer con agradecimiento que todo viene de Dios. Y luego usar todo lo que Él nos da, no sólo para nuestro propio bienestar, sino para el bienestar de otros. Y la gloria de Dios. Es como los dones. Los dones son para edificación personal, pero también para la edificación de la iglesia. El dinero no es sólo para nosotros. Las posesiones que tenemos no deben ser sólo para nosotros, sino también, ¿por qué no? Para compartir con los demás. Para ayudar a las personas necesitadas. Ser rico delante de Dios significa enriquecimiento espiritual, no simplemente placer personal. Y qué trágico cuando la gente es rica en este mundo, pero pobre en el mundo por venir. El joven rico también es un ejemplo. Su Dios era las posesiones. Y Jesús le va al corazón y le dice, mira, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y este joven, como tenía muchas posesiones, se fue triste de la presencia de Dios. Que no nos pase eso a nosotros. Que el Señor te dé el consejo idóneo para tu vida y tú lo rechaces. Entonces, esta no era la respuesta que me esperaba. Esto no es lo que me esperaba de Jesús. Todo lo que tienes, las vas a tener que dejar en un futuro. Todo lo que tienes lo tendrás que dejar algún día. Es tuyo para usarlo ahora. O para mal usarlo. Pero algún día dejará de ser tuyo. Y tendrás que presentarte ante Dios que es tu creador. ¿Y cómo vas a comparecer en ese día? ¿Comparecerás como un hombre o una mujer que puso a Dios primero y por consiguiente vistes las riquezas como un regalo de Dios para ser usadas para su obra? ¿O serás como muchos que se vendieron a los bienes materiales con exclusión a todos los demás y que han muerto sin la esperanza de salvación? La codicia sale cara. Y esta es una advertencia que nos hace Jesús. Pero es que Jesús continúa con la parábola. Versículo 22. Luego dijo Jesús a sus discípulos. No se preocupen por su vida, que comerán, ni por su cuerpo, con que se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense los cuervos. No siembran ni cosechan ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por los demás? Fíjense cómo crecen los lirios. No trabajan ni hila. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. La preocupación nos da una perspectiva equivocada de la vida. Una perspectiva equivocada de la preocupación en sí. Una perspectiva equivocada de Dios. La preocupación nos hace creer que la vida es sólo lo que comemos y lo que nos ponemos. La preocupación nos ciega al mundo que nos rodea. Me preocupo en mi problema y de ahí no salgo. Dios hace a las flores bonitas y hasta le da de comer a los cuervos, que son sucios, son, siendo sincero, son aves carroñeros. Tú siempre que veas a un cuervo o ese típico pájaro blanco y negro, siempre está comiendo excrementos o otros animales muertos que hay en la carretera. Sí o no, el cuervo es un animal sucio, pero aún así Dios lo alimenta. No tienen la habilidad de plantar o cosechar, pero el Señor alimenta a estas aves. Con mayor razón cuidará de nosotros, que nos ha dado la habilidad de trabajar. Jesús no estaba sugiriendo que no hiciéramos nada, ni que nos sentáramos a rascarnos la panza esperando que Él nos alimente. No. Los pájaros trabajan duro para sobrevivir. Más bien lo que Dios quiere es que confiemos en Él y que cooperemos con Él usando las habilidades y las oportunidades que Él nos da. Para edificación personal, pero también para la edificación, para el bienestar de los demás. La preocupación nos ciega. Y a veces creemos que la preocupación logra cosas buenas en nuestra vida, pero en vez de añadir a nuestra vida, la preocupación lo que hace es quitarnos vida. Nos quita esa luz. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros hemos estado preocupados? Y hemos enfermado por no comer, por no dormir. Nos hace gruñones. Nos va quitando la vida. Eso es lo que hace la preocupación. Y en esta parábola vemos a un hombre codicioso o a dos hermanos codiciosos, avariciosos, pero además preocupados. Si te andas preocupando por todo, puedes terminar en el hospital, o peor aún, en la tumba. La preocupación sale cara. La preocupación no nos permite crecer espiritualmente. Y nos hace igualitos a los que no son creyentes en este mundo. Es duro, pero es la realidad. ¿Cómo vamos a poder ser un buen testimonio a un mundo perdido y alentar a otros a que pongan su fe en Jesucristo si nosotros mismos estamos dudando de Dios y nos estamos además preocupando? La preocupación es un pecado. Así como la codicia es un pecado. Vamos a ser sinceros. ¿Estás contenta o contento cuando Dios nos dice no a lo que queremos y sí a lo que necesitamos? No siempre. Si le pedimos que nos dé un nuevo matrimonio, Él nos dice honra al que tienes, pues no estamos contentos. Si le pedimos que nos sane de una enfermedad y Él nos dice que aprendamos del dolor, no estamos contentos. Si le pedimos más dinero, más posesiones y Él nos dice, atesóralo espiritual, comparte lo que tienes con otras personas, con los pobres, no estamos contentos. Cuando Dios no hace lo que queremos, no es agradable. Nunca lo ha sido, nunca lo será. Pero la fe es la convicción de que Dios conoce más de la vida que nosotros mismos y nos ayuda a caminar a través de los momentos difíciles. La primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice, Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. ¿Cuánta ansiedad? Toda. ¿Cuánto es toda? Toda. Muchos de nosotros vivimos en un estado terrible de ansiedad. Constantemente preocupados por las cosas de la vida. ¿Qué de bueno hemos logrado en el pasado con preocuparnos? No te hace más fuerte. No te ha ayudado a hacer la voluntad de Dios. No te ha aliviado de tu ansiedad o de esa inquietud. La preocupación solo destruye la eficacia de las vidas humanas. La preocupación hace que dejes de ser útil y te pasa a ser inútil. Porque ya no trabajas con excelencia para Dios o para los hermanos. Ya no estás haciendo tu trabajo con pasión, con alegría, porque estás preocupado. Vivir intranquilos, teniendo preocupaciones, ansiedades, están prohibidas por Jesús. Y Jesús nos dice en este pasaje, no te preocupes por tu vida. No se preocupen por su vida, qué comerán y por su cuerpo, con qué se vestirán. Es un mandato del Señor, es una orden. Esto no significa que no debemos pensar en el futuro o que nuestra vida no tenga plan o norma. Simplemente significa que no debemos preocuparnos por estas cosas. Corrie Timbón dijo una vez, la preocupación no nos quita las penas del mañana, simplemente nos quita las fuerzas para hoy. La verdad es que no puedes cambiar el pasado, pero malogras un buen presente, preocupándote por el futuro. La preocupación hace que nos veamos feos. Distorsiona nuestros pensamientos, interrumpe nuestro trabajo, inquieta nuestra alma, destruye nuestras amistades, desmoraliza nuestra vida, debilita nuestra fe, debilita nuestra energía. ¿Te acuerdas Mateo capítulo 8, verso 23, cuando Jesús sube a la barca con sus discípulos y de repente se levanta en el lago, en ese mar, una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca? ¿Te acuerdas? Las olas eran tan tremendas que parecía que ese barco, que ese bote iba a zozobrar. Los discípulos estaban aterrados. Pensaban que las olas los iban a tirar fuera de la borda. Pensaban que se iban a ahogar. Pero en medio de la tormenta un hombre dormía plácidamente en la barca. Y este hombre era Dios, el mismísimo Jesucristo, el príncipe de paz. Jesús no solo demostró paz a través de todas las pruebas que pasó en esta tierra, sino que Él también nos ofrece esa paz. Pero si caminamos con Él. Cuando los discípulos gritaban angustiados, ¡Sálvanos, Señor, que nos vamos a ahogar! Jesús les dice, ¡hombres de poca fe! ¿Por qué tienen tanto miedo? Y con una simple orden le dice al viento y a las olas que se callen. Y en ese momento todo quedó completamente tranquilo, en paz. Lo increíble es que los discípulos se habían olvidado de un detalle. Se habían olvidado que Jesucristo estaba con ellos en el bote. Tener paz no significa que no va a haber tormentas ni luchas, ni problemas en tu vida. Más bien significa que tendrás una paz interior en medio de la tormenta. Es una paz que solo Cristo puede dar. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quieres tener esa paz en tu vida? ¿Son tus problemas tan grandes que sientes que como esas olas gigantescas te van a tumbar? ¿Recuerdas que si Jesús está en tu bote, en tu vida, tú no tienes por qué tener miedo? Jesús te dice, no te preocupes, confía en mí. Yo tengo el control de todo. No te preocupes del mañana. Recuerda que Dios ya está ahí. ¿Y qué está pasando en el mundo hoy? En estos momentos de gran incertidumbre mundial, de economía, de terrorismo, de guerras, de enfermedades, de pobreza. Pues debemos siempre recordar que nuestro Padre Celestial es el creador del universo. Él formó los cielos y la tierra de la nada por el poder de su palabra. En Isaías capítulo 41, verso 10, Dios dice, Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Cuántas veces los hijos de Dios están preocupados, angustiados, porque creen que sus oraciones no están siendo contestadas? ¿Cuántas veces hemos visto a Dios obrar de una forma mucho más grande de lo que esperábamos? Estos dos hombres de la parábola estaban preocupados. Y el mejor antídoto para la preocupación es la gratitud. Hasta cierto punto, tu bienestar emocional, mental, físico, espiritual, así como la salud, la estabilidad de tus relaciones con otros, son determinadas no por preocuparte, sino por la cantidad de veces que demuestras gratitud. Hace unas semanas atrás escuchábamos uno de los mensajes en el programa Pan del Cielo con varios pastores de la Iglesia Cuerpo de Cristo y nos hablaban de sed agradecidos. ¿Hay gratitud en tu vida? Cultivar un corazón agradecido es una protección para no convertirnos en hombres o en mujeres amargados. Un hijo de Dios agradecido no puede ser otra cosa que un hombre alegre, radiante, un hombre que transmite paz. Si tú ves que el desaliento, la depresión, el miedo, la preocupación, la ansiedad se están convirtiendo en tus mejores amigos, tal vez lo atribuyas a las circunstancias difíciles que estás pasando. Pero déjame decirte que por muy difícil que sea tu situación o la etapa de la vida que estás viviendo, tu estado de ánimo tiene más que ver con la necesidad de ser agradecido que con tus circunstancias. Debemos de cultivar la disciplina espiritual de la gratitud. Es impresionante la cantidad de veces que la palabra de Dios en la Biblia, especialmente en el libro de los Salmos, nos exhortan a dar gracias, a alabar a Dios, a cantar al Señor. Especialmente si consideramos que muchos de estos pasajes fueron escritos por personas que se encontraban en situaciones angustiosas. La mayoría de los Salmos de David, David los escribió cuando sufría la persecución de Saúl o cuando sus hijos intentaban matarlo, quitarle del trono. Pablo y Silas alababan y daban gracias a Dios en medio de la cárcel. Ahí, atados al cepo, latigados, azotados, maltratados. La gratitud es fundamental y la gratitud nos transforma. Un espíritu agradecido a Dios en primer lugar, a los hermanos también, porque hay muchos hermanos y hermanas que nos ayudan. Eso va a hacer que impacte en tu vida. Vas a impactar también a otros. El versículo 31 del Evangelio de Lucas, capítulo 12, dice lo siguiente. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Se trata de prioridades. Dios es primero. Busca el reino de Dios primero y Él se ocupará de todas las cosas que necesites. Pero si lo pones al primero. Pero que si no le pones primero, ¿qué es lo primero que ocupa tu corazón? Te pasarás la vida tratando de tener más de esto, más de aquello, y nunca vas a estar satisfecho. Buscar el reino de Dios significa hacer a Jesús Señor y Rey de tu vida. Él debe controlar todos los aspectos de tu vida. Tu trabajo, tu diversión, tus planes, tus relaciones. ¿Hay algún aspecto de tu vida que Dios no controla? Él quiere proveer todo lo que necesitas. Él quiere usarte. Romanos, capítulo 8, verso 32, dice lo siguiente. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? El mensaje es poner nuestras prioridades en orden. Evitemos la tiranía por tener cosas. Evita ser un codicioso, un avaricioso. Toda esta discusión comenzó por cosas con un hombre irritado porque su hermano no quería compartir las cosas. Nuestra prioridad tiene que ser más elevada. Debemos mirar al mundo con una perspectiva celestial y asegurarnos de poner el reino de Dios primero en todo. Ahora, la pregunta más importante es, ¿dónde está tu corazón en todo esto? Si nuestros corazones están enfocados solo en las cosas pasajeras, siempre nos vamos a preocupar. Y la preocupación sale cara. Pero si tú y yo nos enfocamos en lo eterno, entonces la paz de Dios va a proteger nuestros corazones. Cuando el dinero es visto como un fin en sí, eso te va a atrapar. Y eso te va a separar de Dios y de los necesitados. La clave para usar, por ejemplo, el dinero sabiamente es decidir cuánto podemos usar para la obra de Dios y no cuánto podemos acumular para nosotros mismos. Porque al final la codicia sale cara. ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Cómo usas tu dinero? ¿Cómo usas tu energía? ¿En qué piensas más? ¿Qué necesitarías hacer para cambiar la manera como usas tus medios para reflejar mejor los valores del reino de Dios? Y además, ¿a quién le va a gustar que Dios le llame necio o necia? Porque como hemos leído, Dios llama necio a este hombre de la historia. Podemos cultivar compasión en vez de codicia. Y más que nada, podrías confiar en Dios en vez del dinero. Confía en Él. Que el dinero, que las posesiones, no sean el Dios número uno en tu vida. Dos hermanos. Y uno de ellos pregunta a Jesús. Oye, dile a mi hermano que comparta esa herencia. Y Jesús va al corazón directo. Y desvela que en su corazón hay avaricia, hay codicia. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué haces con los recursos, con los bienes que el Señor te da? ¿Los compartes con los más necesitados? Hoy en nuestra sociedad vemos como los ricos son más ricos, ¿verdad? Tantas personas reconocidas mundialmente, que con todo el dinero que tienen, podían destinar muchas cantidades a erradicar pobreza en algunos países. Aunque Jesús dice que a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Es decir, que nunca se va a acabar la pobreza. Pero los gobiernos, los que dicen paz, ¿por qué no ayudan a los más necesitados? ¿Por qué no ayudan a las personas que están pasando por problemas económicos? Muchas veces cuando vamos por la calle y vemos a una persona pidiendo limosna, lo que solemos hacer es darle, ¿verdad?, la monedita. Pero ¿por qué no hacer de otra manera? ¿Por qué no sacar a esa persona de esa situación? En vez de darle la moneda o darle un bocadillo, ¿por qué no ayudarla, sacarla de ese lugar donde está? Llevarla, por ejemplo, a un centro donde pueda tener comida, pueda tener ropa. Como hace la Onegerre Mar, por ejemplo. Como hace a lo mejor tu iglesia. Salís a las calles a predicar el Evangelio, a sacar a esas personas pobres. ¿Por qué no hacer eso? En vez de echarle la monedita. La codicia, la avaricia son temas que hemos querido tratar en este mensaje, en esta reflexión. ¿Qué piensas tú al respecto sobre estos dos pecados? Que al final, avaricia y codicia es idolatría. ¿Cómo está tu corazón? ¿Eres una persona que miras por los demás o miras por ti mismo? Decisión personal. ¿Tú qué harás? ¿Cambiarás o te vas a mantener igual que como este personaje de la historia? Que ese no sea nuestro caso. ¿Sobrigedad? ¿De algo te vas a mantener? ¿Tú?